Fernanda Baleas y Fernanda Huerta, de todo un poco, comenzamos. Ánimo, ánimo, que ya estamos una vez más en este subprograma de todo un poco, en compañía de nuestra conductora Marichuy Ramírez. Marichuy, ¿cómo estás? Hola mi querido Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, pues ya una vez estamos más en estas grandes cabinas de CC Radio, y pues fíjate Marichuy que por ahí le mandamos saluditos a todas las personas que en este momento nos están escuchando, o también para las personas que nos están viendo a través del Facebook, a través de nuestra página oficial CC Radio MX, ahí por ahí tenemos la transmisión en vivo, por si nos quieren ver las caritas, por si nos quieren ver. Aquí estamos, y ahora sí que les saludamos, y esperamos que disfruten muchísimo de este programa. Así es, pues ya saben, nuestros medios, este, tenemos el teléfono en cabina, que es 377-0424, por si gustas mandar algún saludito, pues ahí estamos. También les recordamos que nos puedes escuchar en otros portales de CC Radio MX y CC Noticias MX, o también descargando la aplicación TuneIn Radio en Play Store y App Store. Marichuy, hoy estamos muy contentos porque ya fue la feña. Con temazos, con la feria, y ahora sí que en grande, y ahora sí que con este gran invitado que tenemos el día de hoy. Así es, el día de hoy, ya lo escucharon, tenemos un gran invitado, también más adelante tendremos otros invitados, pero el día de hoy nos acompaña y encamina el ingeniero, arquitecto César Torres, que nos trae un tema que se llama, y dice así, una feria tauromaquiente. Freddy, ¿qué tal? Un gusto, Marichuy, bienvenida al nuevo programa. Claro, muchísimas gracias, de verdad, un placer tenerte con nosotros. Está que bueno, Marichuy. Pues miren, exactamente como dice Freddy, estamos aquí para hablar de los toros, la historia de los toros en San Marcos, 190 años. Y que vaya, la remontancia es un gran prestigio, es una gran tradición que ya ha marcado, que es el parteaguas de esta tradición, de esta feria, 190 años de tradición. Entonces, pues ya, los toros, por ley, deben de estar en la Feria de Nacionales de San Marcos. Es que no te pasa, es que no dicen verdad, si no hay todo un maestro. Me robaste las palabras, me robaste las palabras. ¿Sabes qué nos traes el día de hoy? Cuéntanos. Pues miren, les voy a traer lo que es la historia de los toros. Desde que año empezó, todo lo que había ocurrido, las plazas que han cruzado toda la feria, hasta la actual, que es la Monumental de Aguascalientes. Remontémoslos al año de 1835, cuando la feria se localizaba apenas en lo que es el antiguo parián, en el primer parián que se existió, se instalaban plazas de toros de madera, que eran cines montales, porque se colocaban en temporada de feria, que era el mes de noviembre. Luego, de ahí, se hizo muy popular la fiesta de los toros. Dijeron, en cada feria tiene que haber toros. Es la regla que tiene que haber en cada, dicen, esa feria de noviembre. Hasta que en el año de 1842, se empezó a ver la posibilidad de crear una plaza de toros fija. Sí, claro. Que se creó la plaza de toros del Buen Gusto. Que fue la, me imagino yo, que fue la plaza de San Marcos, la plaza chica. No, Freddy. La plaza de Buen Gusto se localizaba enfrente de lo que era el Jardín San Marcos y el Templo de San Marcos. Miren, eso sí, no sabíamos, entonces, qué padre, así que compartan por ahí. Exacto. Para que más personas estén enteradas de esto. Exacto, Freddy, porque esa plaza fue la primera de Aguascalientes fija en todo el estado. Luego, se creó todo, se movió la feria en el año 48, hasta que se empezó ya a crear más eventos, como que fue la exposición de agricultura, la exposición de artesanales, de la industria, de la minería. Se empezó a crear mucho ese ambiente de la feria que es actualmente. Pero con los toros se agregó más e incrementó a los visitantes de esos años. Hasta que en el año de 1896, se creó lo que es, como tú dices, la actual plaza de toros de San Marcos. Esa plaza tiene un dato curioso, 48 días de ser construida. Ah, caray. 48 días de ser construida. En tan poquito tiempo, Marichol. Creo que no le sufría, ¿verdad? Ya, en esa fiesta. Exacto. O sea, si tú ves la arquitectura de esa plaza, es hermosa. O sea, la verdad es que es una... Bueno, yo he visto el interior, es una casa antigua, realmente, este, con unos acabados bellísimos. Es que, ¿en qué año dices que me hicieron? En 1896. 1896. O sea, es realmente cuando estuvieron aquí todos los españoles. Cuando estuvo aquí toda la dejes españoles. Exacto. Estaban en esos principios ya, empezando el nuevo milenio, en los 1900, hasta que en el año de 1974 ya era insuficiente esa plaza. Ya eran muchos visitantes de la feria. Ya eran muy muchos. Eran diferentes, ya eran cantidades, dicen, no, la plaza ya no es lo suficientemente grande. Entonces, el gobierno de Francisco Juan Jiménez, entonces actual gobernador, empezó a buscar en diferentes estados lo que es una armadura de una plaza que se instalaría en lo que son en las orillas del río de los Adoveros, que es actualmente la avenida Adolfo López Mateos. Entonces, hasta que en el año de 1974 se entubó ese río, se creó la avenida López Mateos y conjunto se creó lo que es la actual plaza de todos monumental, que en esos años era de capacidad de, estimando me falla, de 9 mil espectadores. Entonces, ¿tuvo una remodelación la plaza actual, la monumental? Exacto. La plaza de todos no inició como la que está actualmente en su plaza. Eran más pequeñas, comparando ahorita, hasta que en el año de 1991, el entonces gobernador Miguel Ángel Barberena Vega, que era un gran fanático de la otoromaquia, quiso remodelar esa plaza para que tuviera más capacidad y se creó lo que es la remodelación de 9 mil espectadores, se creció a 18 mil espectadores. Sí, son los que están en la actualidad, la capacidad que tiene la plaza de todos. Y a veces entran hasta más, porque la verdad, te he visto que cuando hay muy buenas corridas, hay gente parada donde sea, o sea, la verdad es que tiene una capacidad increíble esa plaza y aparte de que cuando hay una buena corrida, esa plaza tiene un sonido, una acústica increíble. Exactamente, el maestro. Y que es no solamente esta plaza centro de eventos taurinos, sino que esta plaza es para eventos masivos, conciertos, inauguraciones. Lo que pasa es que se presta para todo tipo de dinámicas. ¿Tú te fijas realmente tiene una estructura en la cual tú puedes entrar muy fácilmente y también salir en caso de que no sea una accidente? Sí, claro, exacto. No, esa plaza ha sido considerada como de las más hermosas de nuestro país. Está creo que en el quinto lugar de nivel mundial, como de las mejores plazas de todo el mundo, ya que también es la única plaza, que cabe mencionarles, que tiene un elevador para gente discapacitada. Esa plaza está cubierta completamente para niveles de diferentes años, para las capacidades diferentes, etc. Así es, ya lo mencionaste tú César, ya vimos que esta plaza o la historia de las plazas en Aguascalientes ha sido muy emotiva, muy satisfactoria, porque ya hemos tenido una plaza hermosísima, un quinto lugar a nivel mundial. Esta plaza, cabe mencionar que tiene accesos impresionantes, que llena esta plaza, se siente la fiesta y que se motiva a este lugar para lo que es la tauromaquia. ¿Qué es la tauromaquia? La tauromaquia es el arte de las corridas de toros. Curiosamente, hace tres años, y más no me falla, el entonces gobernador Carlos Lozano destacó que las corridas de toros son un deporte local, un deporte ya nacional, para aquí en el estado de Aguascalientes, ya que puede decirse que, ¿cómo les puedo resumir? Que ya es indiscutible que se puedan retirar aquí las corridas de toros, ya está permanente. institucionalizados. E institucionalizados. Es la palabra correcta. Me diste a clavo, ¿verdad? Me diste a clavo correcto, Marichuy. Porque, mira, vamos a este tema que ha causado y seguirá causando mucha revuelta, polémica entre la gente de que no a los toros, no a los toreros. Exacto. ¿Qué opinas? Qué interesante, ¿no? Realmente que aquí en Aguascalientes, el hecho de que haya corridas de toros es lo que también trae muchísimo a los turistas. Es que principalmente, curiosamente, si hizo una votación, ¿qué prefieres? ¿Pela de gallos o corridas de toros? Ah, sí. ¿Cuál que es titano? No, pues definitivo, definitivo, los toros. Si tú alguna es la altura de toros. O sea, el peso tremendo. Porque, si tú te fijas, no es la misma gente que va a los toros a la cama, a los gallos. O sea, es totalmente distinta. Hay mismas gallitos. O sea, incluso tú ves el tipo de gente, bueno, también es... El suporte, el su sentimiento. Es un nivel diferente, pero si tú te fijas en la parte baja de los toros, es pura gente experta. Exacto. Y si ya la mirada hacia arriba, ya es gente que más bien va como a la diversión, a hacer relajo, a participar, pero de una manera no activa dentro de lo que es la plaza de toros. O sea, a lo mejor hay más este relajito, ¿no? Sí, y claro que se vive también en lo que es el ambiente familiar. Ah, claro. Porque los toros es una disciplina que uno puede ir con la familia, uno puede ir con los niños. Entonces, pues ya estamos. Ya se fuele. Ya se fuele esta feria bonita. Esta feria nacional de San Marcos en su edición 2018. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial antes? Recuerda que también los puedes escuchar desde tu dispositivo móvil. Te vas cargando la aplicación de TuneIn Radio en Play Store y App Store. Regresamos. Claro que sí. Bueno, pues ahorita fuimos a unos cortes comerciales. Sí, claro, lo voy a escuchar. Para las personas que nos quieran mandar algún saludito a través de Facebook, por ahí escriban algún comentario. ¿Van a seguir hablando de eso, verdad? Sí. Ya no, entonces te construí de... Tienes un poco de tapas. Estás abierto todos los días de forma gratuita. Tú eres Aguascalientes. El corazón de México. Ayuntamiento de Aguascalientes. Papá, mamá, maestro, tu Centro de Educación Especial Infantil CI te apoya en atender a tus hijos que presentan alguna alteración en su desarrollo. Si tu hijo presenta dificultad en el área de lenguaje, escolar, aprendizaje o emocional, acude a tu Centro de Educación Especial Infantil CI, en donde le atenderemos de manera personalizada. CI te ofrece valoración psicológica, terapia de lenguaje, aprendizaje, atención, concentración y emocional, asesoría a padres y escuelas, contamos con club de tareas, informes y citas al celular 449-112-7507. Les cuento a las primeras 30 personas que se presentan en el área de lenguaje. Les presumimos los invitados especiales del día de hoy, César Torres. Mucho gusto. Para conservar una ciudad limpia y ordenada, hagamos lo que nos toca. La Presidencia Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, si quieren que les mandemos el botón listo, también por ahí está alguien que puede pasarnos los saludos y a la primera se los haremos transmitir a través de la estación de radio, a través de este video que está en vivo. Exacto. Saludos, un saludo. A mi familia, a todos mis amigos, que están escuchando en este momento, a través de la edición. Exacto. Y que lo escuchen en la estación de radio, porque no, también, o sea, en esta plataforma oficial. Exacto. Y al final de cuentas, ustedes son realmente los que hacen el telefonazo, entonces, pues, el exigencia. Más que nada, Freddy. Freddy es el principal de este programa. Ah, no, claro que no. Este, hay más personas trabajando en este proyecto, en esta estación de radio, lo cual quiero agradecer. Este, controles, para poder hablar de la dirección a nuestro, este, amigo, Gerardo. Perdón, pero ya vamos a entrar al aire. ¿Qué es el radio? ¿Tú radio, donita? Regresamos. Claro que sí, pues aquí, con... Espérame, espérame. Hasta que veas alfabeto. Perdón. Hasta que nos están adelantando. Aquí aquí estamos en vivo. Tres, dos, uno. Muy bien, pues continuamos aquí con su programa de Todo un Poco y, pues, disfrutando de esta tarde que ya se siente aquí la fiesta taurina en grande y con nuestro gran invitado, que es nuestro bello César. César, síguenos contando qué tienes, este, con respecto de la historia que tiene esta canción. Uy, no, Marichuy, la historia de los solos es muy grande para hablar aquí en tan poquito tiempo que, que, pues, nos están ofreciendo aquí en la estación. Vamos a hablar, básicamente, de las familias de los poreros, que han crecido grandes familias aquí en el estado de Aguascalientes. Que han marcado la historia de Aguascalientes. Han dejado huella en Aguascalientes, sí, ¿por qué no? En México y en Puerto Rico. Por ejemplo, está la familia Espinoza, Armillita. ¿Cuántos Espinoza y Armillitas han salido de esta familia? Generación tras generación. Armillita, que lamentablemente acaba de fallecer hace unos meses en la Armillita, Armillita Cuar, segundo, sin más, no me falla de memoria, que fue uno de los toros más importantes del siglo pasado, entre los años 70 y 80, que dio su mayor esplendor en las plazas de Tosbul metal, la de México y en España. Oye, por cierto, ¿la canción que se le canta a Armillita, a cuál Armillita se le canta? ¿Cuál de todos, para de vos? No, lo que pasa es que te acuerdas que dice que este José Alfredo, que si Carmelo viviera, estaría viendo Armillita a cuartos. Espinoza IV, al cuarto, sería el que dedicaron a esta canción. Y hay un sinfín de artistas que dedicaron a canciones de diferentes oreos. El caso de José Tomás de Napolio. Ah, sí, claro. Un tema grandioso para... Recordemos que José Tomás perdió sangre en Aguascalientes, en la Plaza Monumental. Es correcto. Y tiene sangre 100% de la calera, porque perdió muchísima sangre y lo operaron al momento. Exacto. Dejó todo en el ruedo para seguir adelante y sigue toreando con todo, ¿verdad? Exacto. José Tomás ha sido de los productores más importantes que ha venido aquí a San Marcos. Al igual que el clásico y el hidrocálido, este, diferente, por ejemplo, puede ser este José Tomás, ya te lo comenté. Fermín Espinoza y ya. Puede ser también este José Lito Adame. José Lito Adame. Es uno de los toreros que más ha destacado aquí en el estado. Desde pequeño, en 2002, estaba viendo hace poquito una corrida que realizó desde pequeño, desde 2002. Destacando ahí en la Plaza de Tomás Monumental, que fue el mejor torero de esa tarde. Me acuerdo mucho. Y que cabe mencionar, si no solamente nos quedamos con eso, porque hay toreros jóvenes, adolescentes, ¿por qué no? Chicos de 15 años, 17, que ya están bien metidos en este arte y que han destacado, por ejemplo, Leo Valadez, que fue a España, estuvo estudiando en España, regresó con todo. Ya como... ¿Torero profesional? Sí, exacto. No, y aquí se da mal, es que aquí es plata. Los hermanos Herrera, Diego Lula, todos los que podemos nombrar y que van poco a poco. Entonces, ¿qué les parece si vamos y escuchamos una canción que dice por nombre Aguascalientes de José Alfredo Pimérez? ¿Qué les parece? Escuchemos adelante. ¿Está usted escuchando? Se cerra, se cerra, se cerra. La verdad es que nos encanta que nos estén viendo aquí, por medio de Facebook, porque para nosotros es muy importante contar con toda su asistencia y que de alguna forma también nos compartan sus comentarios, porque luego nosotros nos enriquecemos. Exacto. Sí, más que nada, porque vos nos estamos viendo más. Así es, pues ya lo escucharon por voz propia de nuestra conductora, Marichuit. Por ahí va a pasar el rebote o me quieres ayudar. Y ahorita ya vamos a regresar a... De los cortes comerciales y vamos a despedir. A mí me tocó un poquito de tiempo, pero te quedan buenas manos con Pedro y Marichuit. Por cierto, acabo de mencionar que César, cada programa de todo un poco, hasta que se termine la feria, va a traer una sección especial de la feria. Tanto Toros, tanto área del Palenque, tanto el Foro de las Trellas. Sí, la siguiente semana hablaré de lo que son las pelas de gallos, todos los palenques que han visto en la feria. Que por cierto, ya sacaron el cartel de gallos. El Palenque, ya está listo. ¿Sí te gustan los gallos? Fíjate de que los gallos en sí, lo que me gusta es ver a los artistas. Sí, la verdad es que la gran mayoría de la gente que va con los artistas. Que es la variedad en el Palenque, primero son las pelas de gallos, y luego después es lo que viene siendo la variedad, que son los artistas que vienen a Aguascalientes y se presentan en el Palenque. Y que vaya, me sorprende, que bueno, a mí me ha tocado ya el Palenque. Que termina la pelea de gallos, y al momento, es más, entre un lapso de 5 a 10 minutos, ponen todo el escenario. Así sea una banda, así sea un grupo musical, así sea. Ponen la tarima. Ponen la pasilla, así es sorprende, a mí me encanta ver, porque termina la pelea de gallos, rápido, limpia el escenario y todo. ¿Segunda diferencia? Muy hermosa, alegresa. Hasta luego. Estás escuchando De Todo Un Poco, con Art de Delgado en el TZ, Fer Huerta y Fernanda Valderas, a través de César Radio, tu radio favorita. Tres, dos, uno. Y pues regresamos a este subprograma De Todo Un Poco. Recuerda que también nos puedes escuchar desde tu dispositivo móvil, descargando la aplicación de TuneIn Radio en App Store y Play Store. También recuerda que puedes encontrar nuestras páginas oficiales como TZ Radio MX y CC Noticias. Recuerda que nos encontramos en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Y pues tenemos nuestro teléfono en cabina por si quieres mandarle algún saludito a alguien. Pues adelante, porque tenemos nuestro teléfono en cabina que es 377-0424. Continuamos Marichur en este programa De Todo Un Poco. Sí, pues ahora sí que con, ahora sí que el punto final de despedir a nuestro querido Cera, porque ya se va. Ya me voy, me les voy, me les voy, me les voy, amigos. Pero estoy muy contento de poder cesar la siguiente semana, ya que la siguiente semana hablaré de lo que son pelas de gallos. Así es. Pelas de gallos, todo una tradición también a los calientes. La verdad que sí les esperamos con los dos sabiertos. Y sobre todo, que pues bueno, ya, ya estamos ya cada vez más en fechas de comenzar la feria y eso pues a la larga, este, ya nos veremos ya juntando nuestro dinero para ir a corridas, para ir a las peleas, para todo, ¿no? Según esto, creo que tengo este, mi calendario correcto. Son faltan 36 días. Ya estamos a un mes, una semana de... No, se va volando. Me imagino ya el día siguiente y estamos de feria. Sí, no, ya, es más, desde el primero de abril ya estamos de feria. Sí, claro, ya se empiezan a ver el movimiento, los puestos, etc. Ya, todo es más, la gente como que hasta se siente así como que con ese estilo, ¿no? Y ya que estábamos hablando de retoros, de la toromagia, hay un serial nobillerir, César. Previo a San Marcos. Así es, que se llaman, son las nobiliadas San Marcos 2018, que son cada año. Es una tradición. Y ahí vamos dos, que son realizadas todos los domingos. El próximo domingo 11 de marzo, en punto de las 5 de la tarde, será la tercera nobiliada con participación de José Miguel Arellano, Juan Pablo Herrera, Ricardo de Santiago. Así que ya lo escucharon, amigos. Pues si se quieren ir este domingo a las novidas, vayan calentando para la feria. Es un premio a San Marcos 2018, al mejor serían feaurinos de Aguas Calientes. Perfecto, César, pues ahora sí que agradeciéndote de verdad. No, muchas gracias. Que nos hayan acompañado por acá y esperemos vernos blancos. Ya saben que es un orgullo estar aquí en su programa y estar con todos. Perfecto. Ya por ahí tenemos saludos, tenemos saludos a Ani Torres. Ani Torres. Que nos está viendo, nos está escuchando. Muchísimas gracias, Ani. Ahora sí que deseamos que nos sigas saludando. Exacto. Que nos sigas viendo también las transmisiones de Facebook, por favor. César, pues muchas gracias. De verdad que esta vez nos sorprendiste con este tema. Que hasta ir hasta se me puso la piel chiquita. Dicen, ya quiero feria. Ya quiero feria. Y no nomás de esa feria. También quiero de la otra feria. De las dos preferidas. Así es, César, pues muchas gracias por estar aquí a través de las camiones de José Rayo. De antemano, nuevamente gracias y bendiciones. Gracias, Freddy. ¿Qué les parece si vamos a unos cortes comerciales nuevamente? Y bueno, ya ahorita continuamos. Sigan con nosotros. Freddy, un placer. Un placer. Pues me voy. No, ya sabes que no queremos ser con nosotros ustedes. Te despido a todos. Facebook, Facebook. Nos vemos el próximo viernes. Aquí te esperamos. ¿Qué está? En el quesito, ¿qué está? Cuídate. Bueno, ya viene nuestro sitio de temas. Así que váyanse preparando. Váyanse limpiando la cerilla. Vamos a hablar por qué se pierde. Mejor emoción que hay. Ustedes saben que piensan en el que esto es el libro. Cuando, por ejemplo, sabías que ya existe un parque para perros en Aguasalientes, la presidencia municipal construyó el primero en el estado para fomentar la calidad de vida de los fieles amigos de Cuatro Padres. Está ubicado en el club de Baja Marcos, esquina con la calle Ababona en la unidad. No, pues fíjense, chicos, que entreguemos cada viernes una programación muy variada. Pero metemos sexualidad precisamente porque sabemos lo importante que es precisamente saber cómo funciona nuestro cuerpo y de alguna forma que nosotros estemos cada vez más enterados de una manera correcta de cómo se debe de manejar la sexualidad. Porque tú puedes encontrar muchísima información en internet, pero en muchas de las ocasiones no es exactamente la correcta, sino que al final de cuentas a veces es una información que a veces se se vuelve. Continuamos el programa de todo un poquito a través de SES Radio, un radio público. Y pues regresamos a este, tu programa de todo un poco. El día de hoy, aquí está, desde el inicio del programa, Marichu y Ramírez, que el día de hoy nos trae un tema muy interesante, que es... ¿Por qué se pierde el líbido? Fíjense que quiero comentarles algo. No sé si ustedes saben con respecto a qué se refiere esto de la pérdida del líbido. Esto se quiere decir a la pérdida del deseo sexual en la pareja, tanto en los hombres como en las mujeres. Y este tema es muy interesante porque, de acuerdo a la creencia, a veces de las mujeres creen que es por un sistema hormonal, que de alguna forma, ciertamente sí tiene mucho que ver con la forma de la creación de la mujer. Pero que a su vez, normalmente, el deseo sexual, muchas de las ocasiones, se debe a que el hecho es de que nosotros, cuando tenemos una pareja y queremos, por ejemplo, no tener familia, podemos tomar, por ejemplo, anticonceptivos. Sí, claro. O sea, para no tenerla, ¿verdad? Entonces, los anticonceptivos normalmente aplican en el organismo de manera contraria, precisamente para que no tengamos hijos de la naturaleza, lo que hace es quitarle el deseo sexual. Y que ya lo vemos en el programa anterior, para las personas que constantemente están al pendiente de la programación de todo un poco, vimos un tema que decía por nombre y ya no te deseo. Exactamente. Este es el tema. Exacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo a nivel médico. Ah, ok. Que en un dado momento, cuando una mujer va con el ginecólogo, porque ella siente que no tiene ningún deseo por su pareja, entonces le pregunta que a qué se debe y es parte de que en muchas de las ocasiones, para no tener familia, lo que hacen es que te medican un anticonceptivo y esa es una forma en la cual empiezas a perder el deseo sexual. También como, por ejemplo, el factor psicológico, muchas de las ocasiones, la pareja, ya sea hombre o sea mujer, no se siente confiable con respecto de su cuerpo, con respecto de su pareja, no le hace un ambiente agradable para poder tener un contacto físico con su pareja. Mira, muchas de las ocasiones, desafortunadamente, no sabemos tener las cosas y actuamos cuando no tenemos lo que deseamos agresivamente con nuestra pareja. A veces le decimos, ay, ¿sabes qué? Estás muy gorda, o, ¿sabes qué? Te la pasas viendo suerte por la televisión, o, ¿sabes qué? Porque te vas a estar con tus amigos, por todo el tiempo. Entonces, ¿sabes qué? En lugar de decir las cosas como realmente las sentimos, al contrario, somos muy agresivos y entonces eso hace que no sea agradable el contacto entre la pareja. Se siente la pareja ofendida, ya sea hombre o sea mujer. Se pierde el diálogo o hay una falta correcta de llevar un diálogo perfecto, un diálogo correcto. Exacto. Entonces, ahí es donde yo me imagino que también entran cuestiones psicológicas, cuestiones también de desesperación, cuestiones de aburrirte. De impotencia. De impotencia. Exacto. De alguna manera, de entrar en situaciones emocionales realmente complicadas porque en sí, pues no es agradable que tu pareja te esté agrediendo. Es correcto, ¿verdad? Ahora, también otro factor es que comúnmente el hombre, cuando tiene una relación sexual con su pareja, normalmente tiende a tener un orgasmo muy rápidamente. Lo que hace que la mujer, como es más lenta en adquirir un orgasmo, hace que pierda en un dado momento la mujer el interés. Entonces, psicológicamente, al perder el interés, automáticamente hace conexiones neuronales, que lo que provoca es que dice, ¿sabes qué? Si para la próxima vez estaré igual que un hombre, no me voy a animar a mí. Pero no lo hace inconscientemente. Sí. Entonces, eso también hace que se pierda el hilo. Hasta hemos escuchado chistes, porque de repente se habla mucho de la sexualidad en cuestiones muy humorísticas, de que, ay, hoy no, me duele la cabeza. Hoy no, mañana. Es cierto. Y son formas de decirte, ¿sabes qué? No quiero porque no me tratas bien. O porque realmente tú te vienes tan rápido que yo no puedo. Exactamente, porque yo no puedo estar a tu nivel, a tu frecuencia. Entonces, de ahí que por eso es que se va perdiendo ese líbido. Ahora, realmente también, yo te voy a decir una cosa. No hay una receta mágica para poder lograr esa complementación entre la pareja, para que los dos tengan, pues, ese ánimo de realmente, de disfrutar de una sexualidad de pareja. Muchas veces también sucede que cuando ya tienes hijos, el problema se vuelve. Es todavía más caótico, porque mira. Porque dejan de ser dos y son tres o más. Exacto, cuatro. Mira, se dice que cuando una pareja se casa, son pareja. Pero cuando una pareja tiene hijos. Sí, ya es familia. Son, exactamente, son rumis o son, este, ¿cómo te diría? Parientes. Y entonces, ellos, dejan de pensar en ellos. Exacto. Por pensar en los hijos. Entonces, deben de poner un equilibrio, tanto su relación, tanto la familia principal, su núcleo familiar y también la familia, ¿verdad? Exacto, es que los primeros siempre fueron ellos y después vienen los hijos. Entonces, pues bueno, la verdad es que este tema es muy amplio. Y quiero invitarlos precisamente a la conferencia que se dará el día lunes 12 de marzo en la Casa Terán a las 6 de la tarde. Cualquier tipo de informe lo pueden pedir al 449-415-7402 para que puedan acompañarlos y entonces sí podemos ampliar más este tema. Así es, pues ya lo escucharon por boca propia de Marichu Ramírez. Este tema yo lo voy a dar. Entonces, la verdad es que no vale la pena. Y de hecho se llama, precisamente, Ya no te deseo. ¿Para qué? Para que damos todos los fundamentos y cómo podemos solucionarlos de una manera más práctica. Pues ya lo escuchamos. Para las personas que les interese un poquito más de este tema, pues vayan a la conferencia. De hecho, íbamos a un corte comercial y regresamos con otro temita. Así que pues, regresamos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Rico? A mejor música. Ya me pareció. Ya me pareció. ¿Sabías que ya fue de un parque para perros en aguas calientes? La presidencia municipal construyó el primero en el estado para fomentar la calidad de vida de los pies. Ya te acabaste las galletas. Está ubicado en Boulevard San Marcos, así nada de la calle. ¿Qué? Concentimos mucho. A nuestro que digo, rebote. Sí, está ahí desde controles. Es achiqueado de todos. ¿Ustedes gustan galletitas? ¿Ustedes gustan una galletita? Aquí les invitamos una galletita. Vayan a la tienda de la esquina. ¿Ya vamos, eh? Sí. Amistades verdaderas. Próximo tema, hacer amistades verdaderas por ahí una cuestión de... Sí, sí, es que saben que... Por si tienen falsos amigos o falsas amigas. Sí, y saben que lo que pasa es que ahí les recomiendo que visiten mi canal de YouTube porque precisamente en base a eso sacamos el tema de hoy de amistades verdaderas. Se llama Identifica una oportunidad, ¿sale? Para que vayan y lo visiten. En YouTube. En YouTube. Continuamos con más de su programa, de todo un poco. A través de este radio. Un radio conmigo. Pues continuamos aquí. De todo. Continuamos aquí con su programa, de todo un poco. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. La verdad, para nosotros es todo un placer estar con ustedes. ¿Verdad, Miquelito Fred? Así es, pues ya lo dijo Marichu. La verdad, estamos muy contentos. Ha habido mucha reacción, mucha interacción con la gente. Me encanta. A través de Facebook. Estamos transmitiendo en nuestra página oficial de CS Radio MX. Por ahí nos encuentran. Y por ahí, mira, estamos moviendo las manitas. Marichu. Hola a todos. Hola a todos. Gracias por apoyarnos. Y ahora sí con este otro tema, mi querido Freddy. Así es, este tema que dice por nombre, amistad es verdadera. Híjole. Híjole. Qué difícil. Fíjate que lo que pasa es que este tema es muy rico porque resulta de cuántas veces tú tienes de verdad amigos con los que te puedas ahora sí que reír, disfrutar el rato, muy agradables, muy agradables, muy agradables, naturales, que no tengas caretas, que no tengas disfrazas, que no tengas absolutamente nada y que de verdad disfrutas estar con Raje. ¿Cuántos amigos de esos tú eres? No, la verdad, mira, me sobran dedos. Ay, qué padre, no, si tú es pura pachaca, ya lo sé. Pero sí es cierto, o sea, ¿cómo fue que en tu caso pudiste conseguir una amistad de ese tipo? Porque sí, yo sé que me dices que son muchos amigos, pero realmente yo creo que a veces nos identificamos con dos, tres, ¿verdad? Yo creo que hay niveles, como en todo, también hay niveles de amigos que, bueno, yo los diferencio, no sé, un amigo para salir, otro amigo para confiar cosas personales, otro amigo para platicar y así. Yo así lo veo, ¿verdad? Yo no lo he encontrado con un amigo que tú digas, o una amiga que tú digas, con él todo, todo lo que quieras hacer, quieras reír, te quieras cacajear, te quieras salir, yo hasta el momento no he encontrado con ninguno así o ninguna así, pero te voy a mencionar que amigos a los que confías todo, muy pocos, la verdad, o no sé, tú casi. Es que son diferentes, fíjate, realmente hay veces que son amigos muy íntimos o amigas muy íntimos, que por lo general son como tus hermanos, o sea, ya cambias así como que el concepto, dime si no, o sea, y cuando son amigos para divertirte, la verdad es que mira, es más, igual incluso te puedes abrir con ese tipo de amigos, o sea, yo tengo amistades que son tan ricas y tan maravillosas que yo he tenido una suerte enorme de tener a mi lado gente que realmente me ha hecho muy feliz, la verdad, o sea, es que eso de alguna forma hace que tú pilles en el mundo, o sea, le ayudas a ese amigo y te ayuda el amigo. Sí, es donde, y la cuestión de la amistad es una cuestión recíproca, es una cuestión mutua, donde ambos se dan cariño, ambos se dan confianza, ambos se dan cosas, porque no es la cuestión de los detalles, ¿verdad? Pero está la cuestión de que hay falsos amigos. Bueno, mira, yo creo que de todo tipo te puedes encontrar, obviamente, porque hay falsos amigos, fíjate que en muchas de las ocasiones nosotros no estamos en la frecuencia del otro, entonces por lo mejor nosotros percibimos que son falsos, ¿y por qué te digo esto? Porque a lo mejor puede ser que tú vayas a un lugar y te encuentres a varios de ellos y tú digas, ay, este por qué no me saludó, ¿por qué realmente está con otros amigos y ni siquiera me tome en cuenta? Y tú dices, es que es falso, es que realmente no es mi amigo, pero sin embargo, cuando está contigo es a todo dar y es muy brillante y todo, y entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿por qué actúa de esa manera? Y es que a veces tú no te das cuenta que a veces tomamos en consideración que sus circunstancias a veces son muy adversas, a veces nosotros reímos cuando estamos llorando con él. Mira, este, yo creo que tu concepto de verdadera amistad es ese concepto de estar con alguien o de tener esa amistad con alguien, con una persona que te hace feliz, que te llena, que se pueden pasar las horas y a gusto. No, el viernes se te pasa riquísimo. Yo tengo un amigo, este, saludos a ti, este, la verdad me encanta porque está morrisiliza todo el tiempo, yo no sé de dónde nos sale, parecemos estimos tontitos, o sea, la verdad, y tú dices, ay, de qué ser bien, pero es que la verdad es que cualquier cosa a veces se te hace gracioso con una persona con la que realmente sientes una química, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, así es, pues, y luego también está la cuestión, déjame decirte, o no va a ser que nos salgamos un poquito de tiempo, que de repente de esa amistad pasa otra cosa, ¿verdad? Ya, porque es que... Lo que pasa es que te puedes enamorar de una persona, lo que pasa es que mira, muchas veces dicen que tu pareja debe de ser tu enamorador, y fíjate, nada más que... Ya se pierde eso, y por eso es la falta... Exactamente, por eso se da la falta de límite después, o sea, porque vas perdiendo ese toque, o sea, realmente, ¿cómo se conoce una pareja con amigos? O sea, realmente tú te enamoras de esa chica porque, olvídate, la veías villar, reír, cantar, bailar y demás, y ya nada más te casas con ella y ya no quieres salir, ya no quiere irse de parranda, ya no quiere cantar, ya no quiere bailar, o sea, espérate, tú dices, espérate, si yo te conocí de otra manera, y a veces, esos son los verdaderos amigos falsos, ¿eh? Así es. Porque te engañaron de primera instancia. La verdad es que el mundo da unas vueltas, híjole, te has sorprendido, y que yo he fijado mucho en los jóvenes, en los adolescentes, que quieren conquistar a una chica o quieren conquistar a un chico, así, directamente, así, tú me gustas y vamos a salir a una cita, no, chicos, no sean tontas, chicas, no sean tontas, disfruten, invítenla a salir a una salita con amigos, conózcanse, ¿verdad? Disfruten ese paso de amistad que puede ser de paso de amistad hacia una relación, ¿verdad? Exacto, exacto, porque mira, la verdad es que entre más nos conozcamos mínimamente como amigos, eso nos ayudará muchísimo a resolver muchos de los problemas posteriores como pareja, en caso de que lo tengamos así, pero en el otro caso, en que nada más seamos amigos, en definitivo, hay que disfrutar, hay que disfrutar la relación, porque la verdad es que ciertamente dicen que los amigos se cuentan con los adolescentes, así que, digo, si no aprovechamos ahora que podemos, ¿cuánto? Así es, pues ya lo escucharon, así que por ahí estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como CC Radio MX o CC Noticias, y pues, ¿qué les parece si nos pueden, nos comentan algo? Yo tengo mi mejor amigo y que, ¿por qué no? Exactamente, exactamente, y además, ¿sabes qué? Ríete, ríete, y consigue un muy buen amigo para que la verdad disfrutes de la vida, y ahora sí que, pues, no hay otra. Así es, pues, vamos a un corte comercial, recuerda que estás escuchando CC Radio, tu radio favorita. El machuique mete al asiento de allá, por favor. El machuique mete al asiento de allá, por favor. El machuique mete al asiento de allá, por favor. El machuique mete al asiento de allá, por favor. Bien, que bendita al asiento de allá, por favor. Como una franja mexicana, por favor. Como una franja de alta, por favor. Pero además, si está muy público de hablar, la presentación un poquito más alta. Entonces, para que no estés incomoda, la presentación de allá. Entonces, para que no estés incomoda, la presentación, llama la siguiente. ¿Vís que no me adiós de ella? Es una chica que vamos a visitar, porque nos va a venir a hacer invitación a un momento. Entonces, como que les he hecho, Prende tu micro, ¿no? Ahora sí que ustedes son los principales que nos van a compasar. ¿Puedo? 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 No. Bienvenida. No, no he hecho nada. No, no he hecho nada. No, no he hecho nada. Pero ahorita, este, vamos a salir al aire y tenemos una invitada que nos va a hablar acerca de la Pascua Juvenil de Macri. Pascua Juvenil 2018. La presidencia municipal construyó el proyecto para aumentar la calidad de vida de los viejos amigos de cuatro patas. Está ubicado en un elevado marco se estrella con la calle Amapola en la unidad habitacional Pirules. Y está abierto todos los días de forma gratuita. Tú eres Aguascalientes, el corazón de México. Ayuntamiento de Aguascalientes. Continuamos con más de su programa de Calumbo a través de este radio. Un radio público. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y recuerda que estás en tu programa de todo un poco. El día de hoy nos acompaña una gran invitada, Jessy Montes de Oca, que nos trae un tema, este, algo padre, una, un, nos trae una invitación porque se aproximan las festividades, este, de Pascua. Y ahorita estamos en la, la temporada de cuaresma. Sí. Ya se viene la Pascua. Entonces, va a haber un evento que va a ayudar a realizar este evento, que es un evento para adolescentes que se llama la Pascua para Adolescentes 2018, que tiene un lema, tiene un objetivo. Entonces, más adelante nos va a platicar, ¿verdad? Así es. Bueno. Y, gracias por acompañarnos. No, pues, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Así es. Efectivamente, pues, vengo en representación del grupo de adolescentes Betania, que pertenece a lo que es este, la parroquia del Encino. Y, pues, como bien lo dijiste, estamos en lo que es la preparación para lo de la Pascua. Para la preparación para lo de la Pascua, pues, para ella, pues, estamos haciendo diversos eventos. Uno de ellos, para la cual, pues, vengo a invitarlos a todos ustedes. Estamos organizando un evento de lucha libre. Así es. Para recaudar fondos para esta, para esta Pascua. La fecha realizada del evento es el día sábado 17 de marzo, a las 7 pm, y se va a hacer en el salón parroquial de ahí del Encino, ubicado en lo que es Leona Vicario, 109, en el barrio del Encino. ¿Sí? La cooperación que se les está pidiendo para el boleto es de 30 pesos. Es un evento. Sí. 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 Sí, exactamente. O sea, es una cooperación. Es una cota de recuperación. De recuperación. Correctamente. Más que nada, pues, para la finalidad del evento. Del evento. Sí. Y, pues, es un evento familiar, ¿no? Ah, ok. Entonces, pues, ahora sí que estamos invitándonos a todos. Van a poder adquirirlos. Voy a dejar mi número. Sí, claro. Adelante. Al 449-151-9614. También los van a poder adquirir en el transcurso de la próxima semana, en un horario de 9 a 10, ahí mismo en el salón parroquial. Ah, ok. En el salón parroquial de... El templo del Encino. De la parroquia del Encino. Ok. De la parroquia del Encino. Entonces, pues, ahí los esperamos. ¿Cuándo es el evento? El evento es el sábado 17. El sábado 17. A las 10 de pm. También, el mismo día, el sábado 17, vamos a estar a partir de las 5 de la tarde ahí. Ah, ok. Entonces, si no alcanzaron durante la semana, o no pudieron hacer la llamada, pues, ahí los esperamos a partir de las 5. Van a estar, este... Ahora sí que ahí tendremos la idea. El teléfono que ahorita nos pasaste también es WhatsApp. También. ¿También? ¿También? Sí, también es de WhatsApp. Quiero también, pues, que conozcan un poquito de las personas que vienen, pues, queremos también... Pues, es una forma de fomentar a lo que son los talentos de aquí de Aguas Calientes, porque, pues, son... Este... Tenemos a lo que son los luchadores de la lucha Indie. Son luchadores, este, independientes. Viene, por ejemplo, va a estar, este, Mandrake, Dragon Force, va a estar Penumbra, Diosa de Plata, Cyborg, Slider y muchos otros más. Además, vienen, este, luchadores de Zacatecas. Los Zacatecanos. Ah, que bueno. Pues, es que ellos son parte de Abastel. Más tarde, en realidad, así que... Sí, 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 claro. Se van a divertir. Sí, claro. Es que es un evento familiar, entonces, pues, qué mejor, pues, que pasar para mi familia en un evento como este, y, pues, para una muy buena cosa, ¿no? De hecho, este, este tipo de eventos, porque precisamente cumplen con la familia. Así es. Entonces, bueno, qué mejor. Eso es lo importante. Exactamente. ¿No? Entonces... Tengo que preguntar. Tengo que preguntar, en este caso, la Pascua Juvenil, para lo que están armando este evento. Prácticamente un poquito de la Pascua, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué días se van a dar la Pascua Juvenil? Así es. Mira, los días son, lo que es, jueves 28, es 28, 29. Son los días santos. Son los días santos. Los días santos. El jueves, el sábado y domingo. Así es. Empecemos junto de las 9, no sé si pedimos la asistencia antes, pues, para lo que es la inscripción. Ah, ok, perfecto. Se está esperando, chavos, a partir de los 12 años. ¿En delante? ¿De 12? ¿A qué edad? Es abierto. Ah, ok, perfecto. Realmente, pues, es adolescente, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, yo... O sea, sí, yo voy también, pero... Bueno, te voy a decir. Estoy adolescente. Aproximamente. Aproximamente. Pero ahí nos vamos a tener aquí a María Echevera en la Pascua Adolescente. No, bueno. O sea, por eso el título, ¿no? De Pascua Adolescente. Pero, pues, a partir de los 12 años, ¿no? Nos gusta limitar, en cierto modo. Sí. ¿Cuántos van a estar recibiendo ahí a los chicos? Estaremos recibiendo a los chicos. ¿A cuántos chicos esperan recibir? Híjole, pues, a muchos, ¿no? ¿La capacidad que tienen? Más o menos, ¿de qué? Pues, ha habido Pascuas hasta de... como 300 chavos. O sea, sí hay mucha influencia. Qué bueno. La verdad es que es un evento que enriquece muchísimo la cultura de nuestros jóvenes, porque la verdad hacen falta este tipo de escenarios para poder engrandecer nuestra Pascua, nuestro país, cómo estamos. Exactamente. Entonces, aparte los chavos, pues, bueno, ya llevan toda una preparación, ¿no? De todo un año. Ahorita, pues, obviamente, los preparativos, pues, ya trabajamos ya como que por más en un día, todos los días, preparando, pues, checando los temas, checando los expositores, checando las dinámicas, para que sea... ¿Cuánto tiempo, pues, lleva esta preparación antes de llegar a...? Pues, realmente, es de todo el año. O sea, desde que se termina la Pascua, el día siguiente, se inicia ya con la preparación, con los chavos que ya están dentro del grupo, más los que, pues, espera que se incluyan, ¿no?, para que puedan vivir esta experiencia de lo que es el grupo en sí. Entonces, pues, ya hace todo un año toda una preparación y, pues, ya a partir de, digamos, ya lo más fuerte, pues, a partir de enero, pues, empezamos a preparar, como les digo, temas, dinámicas, para que sea algo muy atractivo y que, pues, vivan una experiencia de un Jesús vivo, ¿verdad? Perfecto, ¿no?, pues, la verdad es que te agradecemos muchísimo la participación y que, de alguna forma, pues, bueno, ando nuevamente la invitación para el evento y para... Pues, claro que sí, pues, bueno, como les repito, los esperamos para lo que es el sábado 17 a las 7 pm, para lo que es el evento de lucha libre en la calle Leona Vicario 109, Barrio del Encino, los esperamos a este evento. Así es, pues, ya lo escucharon, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Y regresamos con este tema que viene por nombre de Pascua y que, pues, se aproxima a este evento. Muchas gracias. Estamos creando, de todo un poco. ¡Ay, no! ¡Percüentos y perdamos a Dios! ¿Ya ven? Para que vean que no es algo... No es fácil. No es fácil. No, no, no. ...y sentados también. Es un gas, igual que nosotros, vean. Oye el micrófono de frente, Freddy, a Jesse. No sé yo. Sí, pero... Vamos a seguir mejor. No, ya nada más. No sé que vamos a terminar, ¿verdad? No, es que aquí me marcaron comerciales y otra vez Pascua. Entonces, hay que seguir esto para... ¿sale? No, ustedes quieren querernos el lema. ¿Qué es lo que hacen en la Pascua? Ya nada más así como... Para dejar claritos a los muchachos que... O sea, para que quieran dinero para ello. Te voy a preguntar, oye, ¿qué es lo que se hace en la Pascua? Nada más para que nuestros amigos. Para conservar una ciudad limpia y ordenada, hagamos lo que nos toca. La Presidencia Municipal, a través de la Secretaría de Salud y Código, lleva a cabo el programa Todos Juntos y Pinos Aguacientes. Para tener información, llama a los dos de la Pascua de Salud y Código. Es otra vez, 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 es otra vez. El corazón de México. Continuamos formando su programa de todo un poco, a través de la cultura de todo. ¿Cómo se va a ir, Luz? ¿Ve, Tania? ¿Ve, Tania? Sí. 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 Y por ahí estamos a este, tu programa de todo un foco. El día de hoy nos acompaña Jessy Montes de Oca, que nos está invitando a este evento, a esta pelea, ¿verdad? Y que, pues, es el apoyo para los eventos que se van a llevar a cabo en la parroquia del Templo del Encino, que es una Pascua para adolescentes, ¿verdad? Así es. Y que la dirige el Grupo Betania. Cuéntanos un poquito más de la misión, de qué es lo que hacen, a qué se dedica el grupo, ¿verdad? Claro, bueno, como te platicaba, en el transcurso del año, pues, hacen diversas actividades, se ven temas, hacen actividades de servicio, pues, muchas cosas, o sea, para... ¿Comen ahí también? Sí. Sí. Durante la Pascua, sí, claro, o sea, ahí, este, van a poder comer, se les va a poder, este, va a haber, este, una, una tiendita, y todo eso, van a haber, este, muchas dinámicas, de manera que sea algo muy, eh, ameno para ellos, divertido, muchas sorpresas. ¿Y por qué no? La convivencia, porque, me imagino, estar en un evento con esa magnitud, que hay más de 300 al 120 adolescentes, chicas y chicos, interactuar con ellos, este, hacer amistades, hacer amigos, y que son amistades que, híjoles, se van a logrando, o sea, puedes, AREP puedes encontrar un amistad que te puedeviembre muchos años, ¿verdad? Así es, o sea, de qué van a conocer mucha gente, van a conocer mucha gente, muchos chavos, este, de varias edades. Sí, la verdad es que es una experiencia realmente muy hermosa, o sea, te llena en muchísimos aspectos y aparte, como esos días son de guardar, la verdad es que sirve muchísimo el convivir con otros chavos que a veces también viven circunstancias muy similares a las nuestras y que eso ayuda a que de alguna manera todos crezcan como nosotros. Así es, entonces, pues puede parecer, digamos, son tres días, pero que se pasan rapidísimo y que vale la pena vivirla, la verdad. Y que es formar una familia de alguien que tiene casi la misma edad que tú me imagino, una familia formada en Cristo, me imagino. Sí, 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 completamente. Entonces, pues pueden identificarse dentro de ahí, o sea, cada quien tiene una vida, tiene ciertas experiencias, problemas, en las que pudieran identificarse con los mismos chavos que van ahí. Y la idea es, pues, darles a los chavos, pues, experiencias, herramientas para que, pues, puedan encontrar una mejor manera para, pues, para vivir esta etapa de su vida, ¿no? Y tú mejor que, pues, con amigos, ¿de verdad? Claro, 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 no. Bueno, pues, ahora sí que, la verdad, estamos muy contentos de tenerte aquí y que nos des la oportunidad de que nos participes de este evento y esperemos que todos nuestros amigos nos acompañen precisamente a esta actividad que, pues, bueno, tiene muy buenos resultados. Así es. Muchísimas gracias a ti que viniste el día de hoy a hacer esta gran invitación para que después nos compartas por ahí algún flyer, alguna imagen para compartirla a través de nuestras redes sociales que, por cierto, les recordamos que ya nos encuentran como CC Radio MX o CC Noticias MX también y nos encuentran a través de Facebook, Twitter y Instagram, ¿verdad? Exactamente. Y además, recuerden, los estamos invitando a la charla que se llevará el día 12 de marzo en la Casa Terán a las 6 de la tarde con la conferencia Ya No Te Deseo y adicionalmente también los invito a que visiten mi canal de YouTube, este, identifica uno por ti. Así es, pues, tu invitación ahora ya que estamos dando la invitación nuevamente. Muchas gracias, invitarlos nuevamente tanto a lo que es el evento de Lucha Libre como a lo que es la Pascua de Adolescentes 2018. Perfecto. Bueno, pues, en antemano te agradecemos. Gracias, gracias. Y, pues, muchas gracias por habernos permitido, este, tu, tu compañía en estas cabezas. No, pues, gracias a ustedes por la invitación y que está bien. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos en tu programa de Todo Un Poco? Y ya ven, empezar a cortar. Y ya nada más para que te despidas. Para que vean, ya ven, que no es tan básica. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora si quieres, te agradecemos de corazón que nos hayas en un corte comercial. Ay, cuando ocupes una temista para Arascoa. Sí, ándale, que quieras apuntar. Una conferencista y una temista. Ah, soy yo la que... Estuve ahí para ti en esa conferencia el día lunes. ¿Cómo dices que se llama? Ya no te dice. Ya no te dice. Entonces, este va a ser el lunes a las 6 de la tarde. Te dejo una cabina. 3, 2, 1, 3, 2, 1. y pues regresamos a este programa de todo un poco ya ya tengo terminado muy rápido la verdad es que no tan increíble de verdad les queremos agradecer infinitamente que nos hayan acompañado en este programa porque ustedes son los que hacen este programa entonces yo les invito a que inviten ustedes a sus amigos a sus conocidos, a todas las personas que de alguna manera quieran y deseen escucharnos pues ahora si que son bienvenidos así es pues las puertas están abiertas a esta gran familia de CS Radio MX y pues también recordarles que tenemos una gran carta de programación tenemos más adelante a partir de ahorita que termine este programa siguen las complacencias con el bebote así que si quieres alguna cancioncita para pasar a gusto el rato exacto ahí está el bebote también el lunes los invitamos a los nuevos programas que se van a abrir y se inauguran este lunes CS Deporte es un programa deportivo que da las noticias más verídicas y más relevantes de la semana deportivas y también viene un programa muy interesante que se llama Atrévete y tú a qué te traerles ¿verdad Marisa? así que no puedes perder este lunes estén pendientes ahí las páginas para que vean los horarios y pues mañana la repetición así es mañana la repetición a las 12 del mediodía la repetición de tu programa de todo un poco pues no te despegues de CS Radio MX porque a continuación las complacencias con el bebote pues eso fue todo de nuestra parte no, muchísimas gracias ahora sí que Freddy por la invitación a compartir contigo este programa y pues ahora sí que nos esperamos así es pues se despide el micrófono su amigo y servidor Alfred del caso me que sienta ahí María de Jesús lo amigas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Ánimo! ya terminamos son los micro guay ¿eh? con el micrófono con el finalizar adiós